de la ciudad de Sabaneta. Vamos ahora para el sur del valle de Aburrado, un presunto fletero muerto y dos personas heridas dejó un cruce de disparos luego de que dos personas ingresaran a un restaurante en el municipio de Sabaneta y hurtaran las pertenencias del dueño del establecimiento. La balacera se presentó en zona céntrica de Sabaneta, según las autoridades, dos personas ingresaron a un restaurante y le robaron una cadena al propietario. Luego de la reacción policial, se produjo un intercambio de disparos. Se presentó un hurto en el cual resulta una persona muerta y dos personas lesionadas, entre ellas un miembro de la Policía Nacional. El policía herido fue trasladado a la clínica de la institución en Envigado y el presunto fletero al hospital Venancio Díaz de Sabaneta. Esa persona que se encuentra lesionada tiene tres anotaciones por hurto, una por acceso carnal abusivo y había salido hace una semana del centro carcelario. Las autoridades en Sabaneta investigan el origen de los dos atracadores y si pertenecen a una banda organizada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!